que tal gamer voy a continuar de corrido este God of War 4, 4 es no? 4 si por más que no diga 4 pero es el God of War 4 tenemos que cazar al ciervo mejor dicho atreus es el que lo tiene que cazar espera mi señal relájate no lo veas como un animal es sólo una presa despeja tu mente tengo tengo que hacerlo yo sólo seguir las instrucciones nada no es tan real que un ciervo del tamaño de eso con un flechazo tenga que morir no normalmente estos ciervos mueren con más flechas el cuchillo no termina lo que empezaste una clavada de cuchillo en el cuello de este ciervo para que se desangre y termine por morir no es un niño no lo va a hacer nada ya tiene miedo ya no puedo ni podrás tampoco que con ayuda cualquiera puede yo nada no no se puede excusar pero es un niño o sea esa es su mejor excusa es un niño no podía terminar de mejor forma puta que aparezca un ogro gigante no sé si se podrá decir así pero puta madre no puede ser si vamos a comer rico a ver ahora sí flechas de atreus presiona cuadrado para ordenar al atreus que dispare flechas mantén l2 y luego presiona para apuntar a un enemigo específico los enemigos se distraerán y no atacarán a kratos cuando reciban un flechazo flecha de atreus en la esquina inferior derecha se indica la cantidad de flechas que puede disparar a atreus cuando se disparan las flechas requieren tiempo para recargarse no bien solo dime cuando disparar no siento no estoy listo oh oh viene con todo ese tío oh oh viene con todo ese tío tiene puntos débiles o a qué o ahora le mandan lo lejos Oh, si, si, si Oh, si, ese si me iba Qué pendejito No va a caer porque es un gigantón Dale, dale, dale Mételo, mételo, mételo Pendejito No, 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 viene, 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 molesto, molesto, molesto Estoy listo ¡Listo! Aún no ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¿Dio? ¡Aaah! Ahora sí se jodeó. ¡Eso te mereces! ¡No te tengo miedo! ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Niño! Si se pasó de pentejo porque ni siquiera pudo matar al ciervo que estaba ya a punto de... No. Lo hicimos. Pero este tío que está tirado ahí sí le mete cuchillo. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el ciervo. Probé mi balón. Si me ayudó a tirar las flechas. ¿Cómo que no está listo? Nos vamos a casa. No me he enfermado en mucho tiempo. Puedo hacerlo. Tú no estás listo. 100 puntillos. No vuelvas a hablar. Y luego... Luego, ¿qué más podría pasar? Bastante vida te dan, ah. ¿Qué significa esto? Creo que el troll con el que acabamos de luchar era... Dubái. Bueno. O algo así. Madre. Solía contarme historias sobre él. Para asustarme. Si me alejaba demasiado. El camino acá es por aquí. Es un troll. El camino acá es por ahí, pero... Hay que regresar, creo. Que no estaba muy lejos. Para aturdir enemigos R3, la barra de aturdimiento del enemigo se encuentra debajo de la salud. Atacarlos de forma continua inflige daño de aturdimiento y hace que la barra se quede. Cuando lo haga, el enemigo estará aturdido. Presiona para agarrar a un enemigo. La flecha de los ataques sin arma infligen daño de aturdimiento adicional. Kratos puede pasar a atacar sin armas lanzando el hacha. O bien, enfundándola, presionándola. Me tiró una. ya pude haberme sacado con darle la estocada final pero antes de ir por allá una nueva tarea cámaras ocultas encontradas 17 encuentra todas las cámaras y entre ellas y entre en ellas cuando puedas hay siete puertas cerradas pero como yo voy a ingresar más actualizado no hay lugar encontrado silencio por qué no se puede abrir esa puerta y cómo se podría abrirlo ahí está se queda congelado se queda congelado puta no le hace nada no le hace nada no se hace malo como es de hielo creo y el hacha de hielo no le hace nada por eso te dije que algo había cambiado en el bosque y yo te dije que no hablaras la historia actualizado que es esta cosa lucía como un cegador pero su voz era muy extraña ni siquiera padre lo sabe es cierto acá arriba y ahora pensé que había para luchar más pero porque un trol de fuego quemaría el jardín de madre y desde cuando el chagor tan cerca de la casa y qué es eso que nos atacó no lo sé ahora silencio ya casi llegamos a casa un niño bien preguntó creo que escucha algo por ahí solo hay que entrar entra aquí niño entramos y descansamos y todo listo se terminó de quemar la madre a trebus ahora por lo que veo meteremos un descanso en en esa cabaña y luego a seguir explorando más lo que tiene intrigado es que hasta ahora el juego no indica quién es la madre de atreus cualquiera podría pensar que es afrodita mira el que están hecho las camas perdiste el control esa cosa trató de matarnos como si tú no te enojaras en una pelea la ira puede ser un arma si la controlas úsala obvio no es tu caso cuando pierdes pero hace mucho tiempo que estoy sano ahora estoy mejor bien vamos quiero que lo intentes pero que otra vez porque es muy lento otra vez débil otra vez otra vez otra vez los puños del niño no le hacían ni cosquilla a las manas de Kratos puede hacer que te pierdas viene un camino muy difícil y tú a treus no estás preparado niño rebelde silencio puta madre otra bestia no muéstrate no tienes sentido seguir ocultándote yo sé quién eres qué sucede lo conoces y más importante es el lo que eres niño bajo el suelo ahora parece que sabe no lo sé ¿de qué está hablando? sabe que él es Kratos no lo sé entra solo dime lo que quiero saber no hace falta derramar sangre ¿y qué quería saber este tipo? parece que es un tío que eras más grande pero sin duda ¿qué podría ser esto? ¿de alguna tribu? estás muy lejos de casa ¿eh? ¿qué quieres? oh tú ya conoces la respuesta a eso lo que sea que busques yo no lo tengo deberías marcharte jajaja y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados mucho mejores que nosotros más inteligentes jajaja y aún así te escondes en el bosque como un cobarde tú no quieres luchar conmigo jajaja 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 pues te aseguro que sí quiero jajaja 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 mi hogar tú vas a tener que matarme para que eso pase jajaja 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 no le va a hacer no le va a hacer nada Kratos te lo advertí es ilógico finalmente jajaja 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 creo que no sabe que es Kratos entonces está loco el tío tiene una tremenda fuerza entonces no es cualquiera que increíble decepción ya me jodió ya vamos pues hay que matarlo puta 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 se me fue la imagen por un instante no sé por qué no, no, no me da miedo creo que puedo atacarlo así oh eso sí me dolió oh y ahora me alcanzó que pendejo no, no no, no, no no, no ya puta pero por qué me da Mira, de todas maneras No, 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 tío, no ¿Por qué? ¿Por qué si yo lo trate de esquivar? Dime lo que quiero, basta de dolor Muy simple No te pases Justo ahí está Donde está escondido el Egeocratos Sí, 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 eres un poco chismoso Yo lo maté, ¿eh? Puta, sí que tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Te saqué de quicio, ¿verdad? Ah, era eso ¿A quién escondes? Oh, su madre, que bien Si yo la estaba matando ya No tendrías que haber pisado nunca Lento y viejo Oh, no, pero ¿por qué se llena la vida? Si estaba lento y viejo, ¿por qué se llena la vida? Ah, su madre Es que se pelea bien, ¿eh? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará ¿Y la espartana? Ah, ¿qué? Oh, esto sí se puso bueno Si se puso bacán esto Pero tiene un top esto Espero que nunca se me acabe Puta, me cago Ya no, ya Pero, rápido Tengo que matarlo Puta, qué feo, ¿eh? Qué feo, qué feo ¡Dos, jodas! Correte, córrete Oh, vine por todo ese tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! Puta, muere El tío me va a matar A sumar, este tío es recio Nada, con ese ya se muere Con ese tenía que ver esta juego Puta, lo dejó cansado a Kratos Oh, ese tío sí que es bravo Bravísimo Recontra, recontra Nah, tengo que regresar No seas malo 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 Pero por qué no entiendo Cuando Dean me mandó aquí Tanta fuerza tiene No necesitaba respuestas Pero tú Tenías que darte aires ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto Déjame decirte una cosa No siento... ¡Nada! A sumar, eh ¡Más malo! ¡Huea! ¡No santa! ¡Puta, venga! ¡No! Se me tiró bien feo Lo viste con tus propios ojos ...no puedes hacerme daño ¡Nada puede! Esta pelea es inútil ...Tu esfuerzo es inútil No tenía que ser así ¿Y cómo se le va a matar a ese tío? ¿Se refiere a que no siente dolor o qué? Tiene un hermano, dice, ¿no? ¡Terminemos con esto de una vez! ¡Puedes vencerme! ¡Qué pendejo! A mí sí me agarró. Me agarró, sí me agarró. ¡No siento nada! Tira dos golpes, ¿no? Dos golpes tira. ¡Nada! Dos golpes tira, ¿no? ¡Inútil! ¡Puta, puta! Así me va a fregar, ¿ah? ¡Mejor la quito esto, quita! ¡Acabaré contigo! ¡Me va a matar, ¿eh? ¡Ah, sí, mare! ¡Vamooos! ¡No siento nada! ¡No siento nada, güey! ¡No siento nada, güey! ¡Oh, ni me toques, ni me toques! ¡Inútil! ¡Ni me toques! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vas a morir, tío! ¡No! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Qué jodido este cabrón! ¡Se mueve bien, ah! ¡No puedes vencerme! Pero hay que matarlo sin hacha. ¡Vamooos! ¡No me agarro bien! ¡No siento nada! ¡Ejo lo agarro acá! ¡Aprovecho el boom! ¡Se huyó! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí que me tiró feo! ¡Ejo lo agarro rápido! ¡Ah! Al menos te da chance No lo veo, no lo veo Pensé que me había agarrado Creo que ya está en la última Es un pendejo para luchar así Pero ya no tiene fuerza creo ¿Qué se podría hacer ahí? Hubiera deseado que tú De todos los que enfrenté Finalmente me hicieras sentir algo Pero no puedes ¿Sentir algo? ¡Apreta! ¿Sentir algo? No entiendo eso Y ha luchado con muchos Según lo que dice Me di muy poco esa referencia Pero qué tipo para jodido Sí, sí, sí Lo vi, bien complicado ¿Quién era? Me conocía Conocía mi pasado ¿Cómo me encontraron Después de todo este tiempo? ¿Qué hago? Nuestro hijo no está preparado Para llevar tus cenizas Hasta la cima de la montaña No me memorice ¿Qué nombre dijo? Dijo el nombre de De la mamá Atreus Sin embargo ese tipo Sabía que él era Kratos Pero no lo quería matar Kratos Y no quería saber Creo que el hijo De Atreus No puedo hacerlo sin ti No importa Tengo que buscar a Atreus A ver si se ha saqueado ahí mismo Pero no podemos quedarnos aquí ¿Estará o se lo habrán raptado? Ah, ahí está escondido Había tanto que Pensé Estás bien Estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos vamos No, que no estaba lista No lo estás Pero no tenemos otra opción Sí, bueno Esa es la opción Que ya lo encontraron Kratos Ya sabe que Que vive ahí Así que hay que ir Sí señor Hay que ir a otro sitio Si no puede venir Otro tipo extraño Como ese Y sí que Va a estar tranca Para matarlo Sobre todo Que Kratos Está más tío Ya no tiene Esa vitalidad De antes El viaje comienza Completado Los árboles Marcados Pero uno importante Camino a la montaña Viaja a la montaña Camino a la montaña Bestiario Actualizado Forastero Un extraño cubierto De tatuajes Vino a nuestra casa Y atacó A padre Debió ser una buena pelea Porque todo Está destrozado Bueno Atreos no se ganó Con la pelea De hecho Padre me dijo Que yo no estaba listo Pero algo pasó En él Cuando acabó Con ese forastero O eso me parece a mí ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? No somos importantes Bueno No se sabe nada No se sabe nada Así que Hay que escapar De acá De este hogar Porque ya saben Que yo estoy aquí Y tengo que llevar A Atreos Creo a un lugar Más seguro Dice a la montaña Así que Nos estamos viendo Gamers Al próximo episodio Y chao